Mucha atención porque para hoy un importante sector del transporte ha anunciado una paralización y al parecer ya se está acatando y está aceptando a algunos usuarios. Camila Zapata se encuentra en Puente Nuevo, en el Agustino, y nos informa. Camila, buenos días. Buenos días, Mabel, Pamela. Como lo habíamos anunciado, ya se está dando este paro urbano de transporte en Lima y Callao. ¿Y qué es lo que está ocasionando? Pues que carros piratas, que carros informales tomen la aposta. Debido a que no hay micros ni buses formales, estos carros piratas están parando, ocasionando muchísimo caos y teniendo que hacer que las personas se empujen, se peleen entre ellas y paguen un pasaje que no corresponde. ¿Cuánto? Muchos carros se están aprovechando para entrar en este negocio y además están parando en lugares no indicados. Hay efectivos policiales en este momento, pero están reunidos en la zona de adelante tratando de ver la manera en cómo van a solucionar este caos del día de hoy que está paralizando aproximadamente el 80% de transporte que utilizamos los ciudadanos para movilizarnos en Lima. Miren cómo corren las personas en plena calle y cómo se detienen estos micros en el medio. Y miren, miren, miren esto. O sea, las personas tienen que correr intentando subir al vehículo y puede ahorita ocasionarse un accidente. Estamos casi pues a la mitad de la vía y están pasando camiones que podrían atropellar a estas personas. Señor, ¿cuánto tiempo está esperando ya su vehículo? No, como 40 minutos ya y los señores hacen pasar los carros y ni siquiera dejan subir. ¿Los inspectores no están apoyando, digamos, a que se... No, lógicamente que no, porque miren, lo hacen pasar los carros, ¿cómo vamos a subir? Vamos a tener que caminar un poco más allá. Camila, ¿el pasaje, señor? ¿Sabe cuánto están cobrando en esos carros piratas? Exactamente no, exactamente no. Generalmente paga en un micro, ¿cuánto? Un sol 50, dos soles. Bueno, vamos a averiguar cuánto cobran estos carros piratas. Miren cómo corre el señor. Y las condiciones en las que están los vehículos. ¿Cómo corre arriesgando su vida, compañeras? Y pues estos vehículos se aprovechan de la situación... Camila. ...para, digamos, seguir lucrando. Sí, compañeras. En un día regular, ¿podrías conversar con alguno de los usuarios? En un día regular, a esta hora, ya hay transporte público. ¿Cuál es la diferencia entre ayer y hoy, por ejemplo, que se sienten ellos que se está catando el paro? Señor, en una... El día de ayer, usted, digamos, ¿cuál es la diferencia que ve entre hoy día, que hay paro, y otro día, no? Digamos, ¿está demorando más los micros o qué es lo que usted puede ver? No, no, no ha salido ayer. No, 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 no. Ok, bueno, vamos a seguir consultando, porque lo que sí entendemos, lo decía ya otro vecino, que está hace 40 minutos, y generalmente cuando uno sale no espera, pues, ese tiempo, ¿no? Miren la cantidad de gente que hay en estos momentos, y la cantidad, quiero que... Renato, si me ayudas a enfocar la cantidad de inspectores municipales que hay en este momento, que, bueno, miren sus libretas, pero realmente no vemos que... Bueno, y se voltean, ¿no? Además, como si estuviesen haciendo algo malo. Bueno, pero es lamentable la situación, ¿no? Incontrolable, en realidad... Conversemos con los usuarios, Camila. Conversemos con los usuarios. ¿Cuánto tiempo ya lleva esperando aquí en el paradero? Más de media hora, señorita. Sí, bueno, va a correr ya el señor a conseguir su carro. Vean ustedes la actitud de los usuarios, tienen que correr, porque lamentablemente no hay cómo movilizarse. Camila, lo que queremos es conversar con los usuarios y que nos digan si es que están sintiendo el impacto de esta huelga de transporte. ¿Y cómo lo están sintiendo? Vemos, por ejemplo, que hay muchísima gente... Sí, por supuesto, el impacto, ¿no? Vean cómo se empujan. Señorita, ¿todos los días es igual esta situación? Voy a ir a por el paro, voy a ir a por el paro. ¿Y cuánto tiempo tiene esperando ya? Media hora, media hora. Media hora, bueno, es media hora, 40 minutos. Y mira, dos... ¿Cuánto horas? ¿Cuánto? 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 Sí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Miren, miren, compañeras, miren esta situación. La gente, miren, con el pie afuera prácticamente. Claro. Con el pie al aire y no se va a bajar, porque él se necesita movilizar. Y dicen dos horas, compañeras. Las personas que están dentro nos explicaban eso, ¿no? Ojo, que el Ministerio de Trabajo, dando cuenta de esta situación, podría dar tolerancia. Los trabajadores salen muy temprano, esta imagen no es usual. Vemos cómo está a esta hora repleto este bus, porque no están pasando. Hay un paro de transportistas. Hay otro bus más claro. Hay otro bus. Y se aprovechan quienes, quienes tienen pues una combi, una cúster particular, salen y hacen servicio de transporte informal. Informal e inseguro, ¿no? Porque no asumen ningún riesgo en el caso de que pase un accidente. ¿A dónde lleva esto? A ver. Señor, todos los días es así. ¿Todos los días es así esta situación? Sí, todos los días. Lamentablemente. Miren cómo se empujan, señora. Todos los días es así. ¿Cuánto le van a cobrar? ¿Por hoy por el paro? Por un paro nomás está. Por el paro, pero en general, ¿no? El sentir de la gente es que nuestro transporte es un caos. ¿Haya paro o no? Pero hoy realmente está agravándose, ¿no? La situación de todos los días. Bien. A la izquierda de su pantalla, usted está viendo cómo es la situación en la carretera central, donde hay movimiento policial de resguardo. Vamos a ver por qué, claro, este paro probablemente venga acompañado de manifestaciones. Esto es a la altura de Huachica. Y ahí vemos que también hay poca circulación de vehículos. Algunas personas también están a la expectativa de tomar una unidad de transporte para llegar a sus destinos. Y como bien tú dices, Nabel, el Ministerio de Transportes podría emitir una directiva de urgencia, ¿no? Para darles un tiempo a las personas a llegar a sus centros de trabajo. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo con los transportistas? Porque esta huelga ha sido anunciada ya hace una semana. Tuvimos la oportunidad de conversar con un representante de los transportistas. Ellos han solicitado reuniones a la Municipalidad de Lima porque están preocupados a ver por qué. Porque se van a renovar las autorizaciones. Las autorizaciones supuestamente el 31 de julio vencen esas autorizaciones y no han tenido ningún tipo de diálogo con la Municipalidad, según ellos, para ver la continuidad, qué es lo que va a pasar una vez que venzan estas autorizaciones, ¿no? Así es. Lo otro que están reclamando es que, claro, ellos son empresas formales, que tienen sus vehículos en buenas condiciones, tal y como se los exige el reglamento, y lamentablemente hay competencia desleal. Y la Municipalidad de Lima no se ha encargado de retirar a estas otras empresas informales que hacen competencia en sus mismas rutas y esto les perjudica económicamente. Y otra de las quejas de los transportistas es que ellos denuncian que existen mafias en el SAT que imponen multas que no tendrían razón de ser. Claro, la verdad es que esto es posible porque ya en algún momento se ha denunciado, ¿no? Y tendría la misma Municipalidad que sentarse a dialogar con ellos. El viernes, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alonso, él adujo que este paro se realizaba por motivos políticos. Pero ya le estamos explicando a ustedes cuáles son los motivos por los que se ha convocado esta huelga, que merecen ser atendidos. Entonces, sin duda, lo que aquí todos queremos, en realidad, o por lo menos los usuarios, es que nuestro transporte mejore. Y lamentablemente en los últimos tiempos, en los últimos cuatro años, no se ha sentido que se retome con fuerza, con continuidad, lo que es la reforma del transporte. Y eso es algo que reclamarle al alcalde, pero también exigirle a los candidatos. Vamos, volvemos en vivo hasta el Agustino para ver cómo se va desarrollando esta paralización del transporte público en esta parte de la capital. Camila. Pamela, así es. Bueno, nuevamente se repite la imagen. Nos suben muchísimas personas a un micro. Lamentablemente no podíamos ver las imágenes porque estábamos en pausa comercial, pero han viajado algunas personas prácticamente fuera de la puerta de estos vehículos, pues, pudiendo ocasionar un accidente más adelante. Lamentablemente ese es el sentir de la gente, que no saben bien qué hacer. Señor, ¿usted qué va a hacer ahora? ¿Pediría al Ministerio del Transporte que de repente haya más buses para que se puedan movilizar? Sí, más buses. ¿Es un trabajo? Porque todo el caos me lo que ocasiona, no hay movilidad ni nada. Y solo estamos tomando esto en el servicio, ¿no? ¿Se está dirigiendo a su trabajo? Sí, está dirigiendo a su trabajo. ¿Y ya avisó que va a llegar tarde o todavía no? Sí, ya avisó a mi jefa que voy a llegar tarde. ¿Camila? Que ya está bien que me entiendo, ¿no? Por esta situación que estamos viviendo. Sí, Mabel. ¿Pero ese es el bus que normalmente toma él para llegar a su destino? ¿Ese es el bus que toma él para llegar a su destino? No, primero es que se toma este servicio. ¿Y dónde te va a dejar? En Javier Pro, justo ahí voy yo, hasta Javier Pro. Ah, ok. Está teniendo que tomar una alternativa. Este es el bus de la municipalidad. El bus de la municipalidad felizmente cubre con las necesidades de algunas personas, ¿no? Vamos a seguir conversando con personas que están paradas todavía, que no pueden llegar a sus destinos. Señor, ¿hace cuánto rato que está esperando ya? Ya como dos horas ya que no hay carro. Tenemos que ir lejos hasta Viel Salvador, ¿no? Para poder ir al trabajo. ¿A qué hora debería haber entrado su trabajo usted? Ya a las siete, siete de la mañana ya. ¿Yo pudo avisar a su trabajo que no va a llegar a tiempo? Sí, ya le informé allá que dijo que ya tendrá que venir. ¿Qué piensa que no va a venir? Sí, claro. Camila, estos buses que estamos viendo son de esta nueva ruta, de la línea amarilla. Ahora, ¿cuántos has visto que hayan pasado desde que estás ahí? Porque son los que van a ayudar de alguna u otra manera que la gente llegue a su destino. Sí, bueno, realmente están pasando muy pocos, ¿no? No cubren en realidad con la cantidad de personas que hay en estos momentos. Ven ustedes en imágenes cómo ingresa un micro que no es de la línea amarilla y pues corre una gran cantidad de personas. En comparación a cuando, digamos, se detiene un vehículo de la línea amarilla que, digamos, la gente no está informada, en primer lugar, que por dónde pasan estos vehículos exactamente, cuánto cobran. Y pues, además, miren ustedes, ¿no? El de la línea amarilla, si me ibas, Renato, bueno, ya se iba, pero no hay tanta gente dentro, ¿no? En comparación a la gente que hay dentro de los buses normales. Es un proceso, definitivamente, en el que las personas vamos a tener que informarnos, pero lo que hay en estos momentos es un caos, ¿no? Claro, y estas combis que acabamos de ver, que ya partieron, no son de ninguna empresa de transporte, digamos, son informales. No, sí están trabajando algunas empresas, algunos buses que entendemos son formales, es lo que nos han podido indicar, pero son muy pocas, ¿no? Definitivamente se siente que hay un paro, no hay la cantidad de micros que comúnmente hay. Ya nos lo decían las personas, se están esperando entre media hora a dos horas, ya hace bastante tiempo. Por ejemplo, estos vehículos, vamos a igual consultar si se trataría de un vehículo formal, pero entendemos que lo sería. A ver, vamos a acercarnos al chofer del vehículo. Claro, por ejemplo, ¿a qué empresa pertenece? Señor, este es un vehículo formal, ¿a qué empresa pertenece? Sí, al R1 de Pamplona. ¿Y por qué ha salido hoy? Vamos a trabajar, vamos a trabajar. No, va a trabajar. ¿No de dónde, de dónde? No de dónde, no decía este trabajador, se entiende, no todos van a acatar el paro, pero pues miren la cantidad de gente, no es sorprendente. Si ustedes han estado alguna vez, las personas que nos están viendo en Puente Nuevo, generalmente no hay tantas personas, ¿no? Sí la está, por supuesto, pero en estos momentos me atrevería a decir que hay cerca de 200 personas. En estos momentos me encuentro con uno de los voceros de este paro de transporte urbano de Lima y Callao. Señor, cuéntenos, ya vemos la situación que se estaba formando luego de este paro que ustedes han, digamos, hecho el llamado. Sí, realmente es lamentable que por una mala voluntad del alcalde hasta el momento no se pueda dar una solución. Yo quisiera aprovechar este momento, ya que hay un gran perjuicio al público usuario que no se puede movilizar, hacer un llamado al alcalde para que realmente podamos sentarnos a dialogar y de una vez por todas a darle solución a esta caótica situación porque creemos que el público no se merece este mal servicio, este mal transporte que existe, pero no necesariamente por la culpa de los transportistas, sino realmente por la gran cantidad de piratas y la informalidad en la que hoy estamos. Nosotros nuevamente invocamos al alcalde, a las autoridades a poder reunirnos para buscar solución y no perjudicar al público de esta manera de no poderse movilizar. Pamela. Sí. Buenos días. ¿Cuántas de las empresas que están acatando o promoviendo esta huelga pertenecen a la jurisdicción del Callao? Porque eso es lo que indica la Municipalidad de Lima, que las empresas de transporte que están promoviendo esta huelga son empresas de la jurisdicción del Callao. Señorita, mire, nosotros estamos aquí en Fuente Nuevo, en pleno centro de Lima, en la que realmente es totalmente falso. Yo aquí quiero mostrarle, señorita, la resolución que dice Municipalidad de Lima. Sí, eso es lo que le estoy respondiendo. No hay empresa de Callao. Nosotros, señorita, somos empresas formales de Lima. De Lima. Mi empresa tiene autorización. Por eso le pregunto. No hay empresas en esta huelga de Callao. Ah, ok. Bueno. Señorita, en este momento yo le muestro la resolución en la cual, con la tarjeta de circulación emitida por la Municipalidad de Lima, es una autorización plenamente autorizada por la Municipalidad de Lima. No se puede mentir al público usuario. Señor, de estas 180 empresas que se están plegando a la paralización, ¿cuántas son de Lima y cuántas son del Callao? Yo calculo que aproximadamente 150 son de parte de Lima y 30 del Callao, porque el paro es en forma conjunta. Y la prueba está que aquí en pleno Lima no existe transporte. Lo que están trabajando básicamente son los vehículos a quienes estamos denunciando, que son los informales. Ayer habían convocado a una reunión. Esta reunión no se ha dado. Señorita, mía, lamentablemente es triste que la autoridad esté mintiendo de una manera tan grosera. Nosotros hemos estado en la Municipalidad de Lima esperando que nos atienda la señora Elvira Mocoso y hemos estado tres horas esperando y en ningún momento se dignaron de atendernos. Al final nos dijeron que solamente iban a pasar aquellos transportistas que tengan su vigencia de poder en la mano. Yo quise pasar y me dijeron, bueno, usted no puede pasar, señor, porque no tiene la vigencia en este momento. Y no es que no lo tenga, porque la vigencia de poder está presentada a la autoridad. La autoridad nos conoce perfectamente, simplemente no ha querido atendernos. Yo quisiera realmente invocar a la autoridad que nos podamos sentar. Nosotros en este momento estamos dispuestos a asistir a donde nos indiquen para realmente buscar una solución a esta problemática y, bueno, y no perjudicar de esta manera al público usuario. Bueno, la Municipalidad señala que acá hay motivaciones políticas detrás de esto. De hecho, ha señalado al señor Ricardo Pareja, uno de los dirigentes que promueve el paro, que solo tiene una ruta de transporte y encima autorizada por el Callao, que ha sido candidato al Congreso en el 2011. Señorita, yo soy Ricardo Pareja, señorita, y la prueba de cómo está mintiendo, lo tengo aquí el documento en la cual mi empresa está autorizada por la Municipalidad de Lima. Ahora, usted... Y yo a usted le invito, señorita, a poder ver la resolución que tengo en mi mano, en mi poder, para vean que somos una empresa formal autorizada por Lima. No se puede mentir. Solo para responder a lo que señala la Municipalidad de Lima, usted fue candidato al Congreso en el 2011 por la lista del partido de la exalcaldesa Susana Villarán, es lo que yo señalaba. Es cierto, señorita. Así es, es cierto. Y posterior a ello, nosotros le hicimos el paro más grande hecho en toda la historia del transportista a la señora Villarán, porque consideramos que la autoridad de la señora Villarán realmente fue una autoridad totalmente ilegal, fuera de toda la lógica, y el gran perjudicado fue el público usuario de una reforma de transporte realmente negativa. Bueno, una vez aclarado esto, dígame usted, ¿qué va a suceder a partir del 31 de julio, que supuestamente se tienen que renovar las autorizaciones? ¿Qué va a suceder con estas más de 100 empresas? Mira, nosotros creemos que si la autoridad tiene una sana voluntad de poder mejorar la calidad del servicio, debe de brindar estabilidad jurídica a los transportistas. Nosotros creemos que aquellos transportistas que están brindando un mal servicio deben de salir, pero aquellos que están haciendo un esfuerzo para que la calidad del servicio sea mejor, realmente no podemos permitir que se siga dando en esta forma un transporte sin estabilidad jurídica. Señor Pareja. Realmente, yo, me da mucha pena. Sí, señor Pareja. Mucha pena que la autoridad realmente no muestre voluntad en solucionar algo que se puede hacer de inmediato si podemos asentarnos a dialogar en este momento. Señor Pareja, de estas empresas que están acatando la paralización, ¿cómo son sus unidades? ¿Estamos hablando de buses grandes o estamos hablando de coasters, de combis? Principalmente son de buses de gran tamaño, que son principalmente los transportistas formales. Ustedes pueden ver en este momento, los que están trabajando básicamente son las camionetas rurales, las que no tienen autorización. Bueno, yo diría que están aprovechando, inclusive estamos viendo que están cobrando entre 3 y 4 soles fuera de una tarifa normal, ¿no? ¿Ustedes son los transportistas formales? Este vehículo que, por ejemplo, estamos viendo en este momento son vehículos que no tienen tarjeta de circulación. Están circulando y aprovechando, bueno, hoy día que no están trabajando los vehículos formales, ¿no? Y la muestra está, con mucha pena lo puedo decir, la gran cantidad de gente ahorita que quiere desplazarse a su trabajo y no es posible. Por eso que invocamos al alcalde a podernos reunir y buscarle una solución lo más pronto posible, ¿no? De acuerdo. Solo para terminar, señor Pareja, está muy bien, hemos escuchado cuáles son entonces las demandas que ustedes tienen, pero también hay demandas de parte de los usuarios. ¿Por qué? ¿Qué garantías ofrecen ustedes a los usuarios finalmente? Que quieren, para empezar, un buen trato y tienen seguridad en las pistas de nuestra capital. Correcto. Mi hija, casualmente, para que se aseguran, debe de erradicarse la informalidad. O sea, nosotros creemos que el usuario desgraciadamente está pagando las consecuencias de una prepotencia de la autoridad de no quererse reunir. Ayer hemos estado más de tres horas esperándolo y realmente da mucha pena que no se pueda dar una solución a algo que si podemos ir de acuerdo y trabajamos con la autoridad de manera conjunta, creo que el transporte puede ser un transporte de calidad y podernos sentirnos orgullosos de un servicio como lo hacen en otros países con coordinación entre sus autoridades y los transportistas. Muchísimas gracias, señor Pareja. Entonces, lo hemos escuchado y más adelante esperamos también tener algún representante de la municipalidad de Lima. Camila, ¿cómo está la situación entonces? Me imagino que siguen llegando usuarios preocupados porque no hay transporte. Así es, compañeras, miren ustedes cómo siguen subiendo las personas, tratando ya de hacerlo de manera un poco más ordenada, pero aún así empujándose entre ellas o viendo la manera en la que pueden ubicarse en estos vehículos. Ahorita ya hay un poco más de orden, diría yo, a comparación de hace una hora, pero igual, si Renato me ayudas, miren la imagen, nuevamente llega un bus en el que generalmente se transportan la mayoría de personas y pues se empujan entre ellas, miren, avanzan en el mismo momento en el que el micro está avanzando, estas personas pues lo siguen. Este es uno, el micro C, y no tiene, digamos, pues ningún respeto por los pasajeros. Miren ustedes, avanza al mismo tiempo que las personas lo persiguen. Y mira cómo se aprovecha, Camila, porque ahí ha puesto bien claro, a un costado 50% más. O sea, hoy que es paralización, salen a trabajar efectivamente porque no hay de dónde, pero se aprovechan y cobran muchísimo más. Pamela, miren las condiciones de este micro también, ¿no? En la puerta no tiene ventana, probablemente este tampoco tenga licencia, ha aprovechado el día de hoy para salir, pero miren la puerta, no tiene ventana. Eso es un peligro total y miren la gente cómo empieza a bajar mientras el vehículo está en movimiento, ¿no? Podríamos conversar con alguno de los choferes, Camila. Suben y bajan al mismo tiempo. O con los inspectores, ¿no? Porque no pueden permitir que la gente viaje así. Vamos a intentar... ¿Dónde están los inspectores de tránsito? Los inspectores en algún momento estaban aquí tratando de ordenar esta situación, pero ahorita ya no, digamos, es imposible prácticamente, hay que decirlo. Hay una inspectora que incluso está dentro de un vehículo y no puede bajar. ¿Qué dice el chofer, Camila? ¿Qué dice el chofer de este... Hablar con un chofer ahorita... Está complicado. Vamos a intentarlo. Señor, ¿cómo están tratando de ordenar esta situación? Porque es bastante complicado para ustedes el trabajo. En realidad estamos... Bueno, por lo menos a este estamos que le decimos que baje la gente un poco más adelante para que ya no suba, porque mira... ¿Quién requiere van a entrar ahí? Se va, avanza con la puerta abierta, la gente se cae y... Es horrible. Personas igual no tienen ningún tipo de respeto, ¿no? Entre ellas. No, no. No le hacen caso. Aquí es ley de la selva, este... Entre todos se meten, nadie le hace caso, se están en el paradero, es un... Lo único que puedes hacer es ordenar los mismos buses. Bueno, ahí la policía también interviene, ¿no? Cerrando la puerta, algo que no debería pasar, ¿no? La policía debería más bien hacer bajar a las personas, pero bueno, es lo que se hace y ahí se va ese micro sin ventana, ¿no? Bueno, es la desesperación de las personas de llegar puntuales a sus centros de trabajo, porque muchos empleadores probablemente no tomen en cuenta lo que está sucediendo. Hay un paro de transportistas ya anunciado desde hace una semana y una gran cantidad. Son 120... 180. 180 empresas. 180 empresas, cerca de 20 mil buses, las que en teoría están acatando esta paralización, Lima y Callao. Ya conocemos cuáles son las demandas, las vamos a ir repasando, pero en este momento tenemos que irnos a otro punto de la ciudad. En Lima Norte se encuentra a Yulisa Rivera. Yulisa, buenos días. ¿Cómo se acata la paralización de transporte en ese lugar? Buenos días, estudios. Efectivamente, el paro se está sintiendo en esta parte de Lima. Como podemos observar en imágenes, hay algunos transportistas que han salido a las calles. Son estos vehículos, por ejemplo, que vemos que las personas están bajando. Vamos a conversar con algunos de ellos y ha sido dificultoso encontrar estos vehículos. Buenos días, señor. ¿Qué? ¿Ustedes han encontrado vehículos? Sí, sí, sí. ¿Ustedes son formales? No, normales. ¿Ustedes no han acatado? No. ¿Por qué no han acatado? No hay fuerza, no hay fuerza. No hay fuerza en el gremio, no hay fuerza. No hay fuerza en el gremio, dice el gremio. Ok, bueno, lo que manifiesta es que no hay fuerza, ¿no? Vamos a conversar con unos pasajeros. Señor, buenos días. ¿Encuentran carros con normalidad? Hasta acá sí ahora, pero de acá me voy para 2 de mayo, no hay carros. Claro, no hacen la ruta completa. ¿Oye, estás esperando aquí el bus? Hace 10 minutos será. Claro. 10 minutos, 15 minutos. ¿Y normalmente se espera 10 minutos o hoy se está demorando un poco más? Vengo de otro lugar, pero no sé si hay carro, pero estoy esperando. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo? Bueno, vamos a conversar con otra persona. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Mald la demora de los buses ahora? Bueno, ahorita un poquito está demorando, sí. Pero sí hay vehículos. Sí hay vehículos, correcto, sí. Teresa, gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a conversar. Buenos días. Disculpe, ¿normalmente los vehículos que transitan por esta zona son formales o informales? No quieren conversar, vamos a seguir conversando. Bueno, como pueden observar en las imágenes, es casi normal el tránsito de vehículos por esta zona. Las personas han manifestado que han estado esperando alrededor de 10 minutos los vehículos, pero es casi lo normal que sucede todos los días. Yulisa, ya para terminar el enlace. Buenos días, señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Están cobrando el pasaje normal? Dime, Pamela. ¿Están cobrando el pasaje normal, Yulisa? Sí, justamente vamos a conversar eso. Lo que me han manifestado hace el momento, el pasaje es normal. Hoy día es normal el pasaje. Señor, ¿están cobrando hoy día normal el pasaje? Sí, bueno, me lo han cobrado normal. Muchas gracias. Sí, efectivamente, nos acabamos de confirmar nuevamente que está normal el pasaje. Bien, Yulisa, muchísimas gracias. Esta es la situación, entonces, en Lima Norte. Ahora, claro, le preguntan al sofer, al cobrador, ¿es formal, no es formal? Ellos dicen que sí, pero son tantas empresas las que hay que uno, ¿cómo podría distinguir si son formales o no? A menos que le pidas la documentación, obvio, ¿no? Porque una cosa es que sea una empresa formal, es decir, que esté constituida, y otra que tenga la licencia y el permiso de circulación. Exacto, exacto. Cualquiera sale, pues, en su combi, le coloca el nombre de una empresa atrás, porque inclusive eso es lo que hacen, copian el nombre de las empresas que son formales. Y agarran la ruta y nadie les dice nada, ¿no? Esa es principalmente la queja de los transportistas. También están solicitando, como ya les hemos dicho, la renovación de los permisos de rutas que vencen ya ese 31 de julio. La gerencia de transporte urbano lo que ha dicho es, no les vamos a renovar 10 años, les vamos a renovar por uno, porque se está trabajando en la implementación de los corredores viales complementarios. Pero, bueno, ¿hace cuánto se viene trabajando en eso? Y además ya ahorita cambiamos de administración. Claro, claro, y precisamente también eso es una papa caliente, ¿no? Lo que están pidiendo. Entonces también los transportistas es el retiro de estos informales y que se anulen las actas de control fantasma, porque ellos denuncian que hay una mafia en el SAT, en Puente Nuevo. Precisamente Camila Zapata se encuentra con un representante de la Municipalidad de Lima. Adelante, Camila. Sí, bueno, buenos días. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo va a manejar la Municipalidad de Lima? Ya vemos que hay un caos en estos momentos y ya uno de los voceros del paro de transportes decía que la Municipalidad no quiere dialogar. ¿Puede hacer usted el descargo respectivo, por favor? Lo que pasa es que los que quieren dialogar no son asociaciones, no tienen idea cuánta gente representan. Entonces han ido a la gerencia de transporte urbano y les ha indicado que vengan los representantes que están acreditados. Por otra parte, ustedes ven que hay movilidad. Este es un sitio de mucha concentración, es un sitio donde acude mucho público. Ustedes pueden ver la cantidad de vehículos que hay. Una de las cosas que reclaman también es la anulación de las actas, que son las sanciones. Señores, tienen que los infractores, tanto como los infractores, tanto como las empresas formales como las informales, cometen infracciones. Y a las finales no quieren pagar. Es por eso que siempre van dejando y a las finales hacen un paro para poder evadir este pago. ¿Pero qué va a hacer la Municipalidad? Porque ya el paro está hecho, ya las personas están esperando. ¿Cuál va a ser el accionar de la Municipalidad? ¿Van a dialogar o no van a dialogar con los asociaciones? Sí, la Municipalidad está abierta totalmente para dialogar, pero tienen que venir los representantes que corresponden. Si no vienen los representantes, vienen personas que no están acreditados, no están dialogando. Tienen que tener una representatividad, ¿no? ¿El alcalde va a querer dialogar? Porque él decía que prácticamente no era su problema en un enlace que tuvimos con él hace algunos días. ¿Cómo era su problema? ¿El alcalde va a dialogar? ¿Se va a sentar en una mesa de trabajo con los transportistas? Claro, por supuesto. La gerencia de transporte urbano está, por disposición del alcalde, está abierta para poder dialogar. Lo que tienen que, pues también las empresas pueden respetar, no quieren pagar infracciones, no quieren acatar las normas, entonces se hace desorden. Sobre la licencia que tendría que renovarse, ¿qué avances hay? ¿Se va a renovar? ¿No se va a renovar? ¿Habrá algún concurso público? Sí, ellos tienen las normas, saben que tienen... Bien, saben... No quieren cumplir con eso, ¿no? Bien, Camila. Sí, Emael, Pamela. Sí, bueno, la Municipalidad de Lima, a través de la gerencia de transporte urbano, ha desestimado esta huelga. En realidad ha dicho que solamente son 400 unidades de 8 empresas, de un total de 180 empresas las que van a acatar la huelga. Y finalmente eso lo vamos a sentir en la cancha, ¿no? Conforme vayan pasando los minutos, vamos a ver si es que efectivamente hay una escasez de transporte público y cómo afecta, ¿no? A los usuarios que en estos momentos a las 6 y 28 pugnan por ir a sus centros de trabajo y a sus estudios y por lo menos en Puente Nuevo. Lo que nos estás contando es que están intentando, como sea, tomar estos transportes, muchos de ellos que aprovechan este paro, transportes informales para, inclusive con un 50% más de lo que normal cuesta el pasaje, pues es la única manera. Mira, están también a disposición, como estamos viendo en imágenes, los buses de esta nueva ruta de la línea amarilla, del corredor línea amarilla. Camila. Los buses de línea amarilla ya están operativos, están pasando. ¿Puede darnos los datos precisos para que la gente lo sepa? Precio y más o menos la ruta. Está costando 2.50 y va hasta el límite del callao. Bien, las personas pueden acercarse. ¿Con cada cuánto tiempo pasa uno de otro? Ahorita hay 50 vehículos ya activados, están con una frecuencia de 5 minutos aproximadamente. 5 minutos cada vez deberían pasar estos vehículos. ¿Cuánta capacidad tienen? Hay vehículos hasta de 180 personas. Un solo vehículo llega hasta 180 personas. Es una gran capacidad. Y otros vehículos hasta más de 50 personas. Ahora, ¿se tiene pensado que estos vehículos, pues, reemplacen a los micros en algún momento? Claro, lo que se quiere es que haya mayor volumen de capacidad y que no haya tantos vehículos pequeños, ¿no? Para, digamos, quitar la informalidad. Para poder, uno, quitar la informalidad y otro para que pueda haber mayor transistibilidad. Y no haya, imagínense, un vehículo que lleve 180 personas, ¿cuántos vehículos pequeños reemplacen? Así es. Entonces, digamos, la municipalidad se está comprometiendo a poder dialogar. Eso es lo que entendemos. Siempre está abierto el diálogo a la persona que corresponde. Entonces, bueno, ya el alcalde de Lima tendrá que sentarse con los representantes. ¿Qué nos dice usted? ¿Qué deben ser los representantes? Exactamente los que están acreditados, ¿no? Cualquiera de ellos. Ok. Bueno, Mabel, Pamela, esa es la información que tenemos aquí en los medios. Sigue siendo un caos. Eso, hay que decirlo. Hay muchísima gente en estos momentos que está tratando de, pues, movilizarse nuevamente, ¿no? Hay que avisar al Ministerio de Transporte a que pueda quizá hacer un comunicado a través de los medios, a través de las redes sociales, para que los trabajos, los centros laborales puedan entender la situación de las personas que en estos momentos no consiguen viajar. Ahora, Puente Nuevo siempre es caótico. Sería bueno conversar con las personas que están llegando en los últimos minutos para ver cuánto tiempo están esperando, ¿no? Sí, sí, pues, se ve claramente que no hay una gran oferta porque están repletos estos buses, pero comprobémoslo con la gente porque vemos que en Lima Norte probablemente no hay tanto impacto de este paro. Camila. Sí, Mabel, así es. Vamos a hablar con algunas personas. Señor, usted usualmente viene a este paradero. Así es. ¿Cuál es la diferencia que ve entre hoy día y otros días cualquiera, no? Bueno, en realidad todos los días es así. La congestión de autos más la impaciencia de la gente por subir es todos los días. En el caso de hoy, sí, es a causa del paro, si no me equivoco, ha aumentado. Esto está mucho más difícil que otros días. ¿Cuánto tiempo está esperando ya usted más o menos? Pues, acabo de llegar a su momento, lo que me espera de aquí es todavía para un buen rato más. ¿Se ha avisado en su trabajo que va a llegar? Sí, ha habido un aviso de que va a ser así, así que por ese lado estoy tranquilo. Sin embargo, es una lucha de todos los días. Es una lucha de todos los días que tienen que vivir los ciudadanos en Puente Nuevo. Sí, o sea, reeducar a la gente es muy complicado. Yo tengo la intención de subir tranquilamente, pero uno tiene que dejar un poco de lado, ese lado amable y tratar de ganar espacio porque no hay modo. Camila, pregúntale a este usuario si el bus de la línea amarilla le sirve, por ejemplo. ¿El bus de la línea amarilla le sirve a ti? No, yo tomo otro. Apenas estoy empezando nuevamente a tomar el carro acá porque estoy empezando en un trabajo nuevo que es lejos, hacia Lurín. Gracias. ¿Cuánto tiempo te demoras a ir? Más o menos una hora y cuarto, una hora y media más o menos, sí. Ya veremos si es que logra llegar antes de lo estimado, ¿no? Pero sí, ya lo decían ustedes, Puente Nuevo siempre es así, ¿no? Pero lamentablemente el día de hoy más un paro con algunos vehículos que no están trabajando, pues se agrava, ¿no? La situación. Situación complicada, entonces, la que nos están reportando los usuarios. Sí, hay demoras y usted lo puede ver en estos buses que llevan, pues, a las personas como Sardinas y la desesperación de la gente por querer llegar a sus destinos. Camila, quédate en este lugar porque vamos a ir por un momento hacia Lima Norte. Ahí se encuentra Yulisa, que nos informa cómo va la situación del transporte en esta parte de la capital, Yulisa. Mabel, sí, continuamos en esta misma zona y continúa con total normalidad. Ya lo hemos mencionado, los pasajes se cobran de igual manera como todos los días. Han manifestado los usuarios de que han esperado por lo menos 10 minutos, pero no más. Las personas se están movilizando con total normalidad al sur, al norte, en esta parte de Lima. Señor, buenos días. ¿A dónde se está dirigiendo? Javier Prado. ¿Usted ha esperado? Regular, regular. O sea, ¿no sintió el paro? No, un poco, un poco, sí. Muchas gracias. Buenos días. ¿A dónde te estás dirigiendo? Hacia centro de Lima. ¿Te ha perjudicado el paro? Sí, bastante, porque justo yo vengo desde Comas y es muy complicado conseguir carretera, he tenido que tomar colectivo. ¿Cuánto tiempo el día de hoy te has demorado en esperar un mes? Habrán sido 10 minutos, 10 minutos. Pero igual lo has... No es mucho, pero sí, me ha perjudicado en algo, ¿no? Claro. ¿Has pedido permiso al trabajo? ¿Les dieron permiso por el paro el día de hoy? No, la verdad no, no estoy formada y el día de hoy en la noche me dijo que iba a haber paro. Muchas gracias. Caballero, buenos días. ¿A usted le ha afectado el paro el día de hoy? No, sinceramente no. ¿Ha estado con normalidad en esa parte de Lima? Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, como ya lo han manifestado, sí, ha sido con normalidad en esa parte de Lima. Hasta el momento no se registra algún problema en esa parte de Lima porque pueden conseguir sus vehículos. Sí, para menos. La combi que tienes enfrente, esa es pirata, ¿no? No tiene ninguna señalización, ningún nombre, absolutamente nada. ¿Normalmente pasan vehículos piratas en este lugar? A ver, vamos a... O me parece que sí tiene... Dice Comas Callao. Nada más. Tomas Callao es el consorcio Grupo Uvita. Buenos días, señor. ¿Usted es un vehículo formal que está curta por esta zona? Así es. ¿Qué empresa es? ¿Qué empresa? Normalmente todos los días sale. Todos los días. No está acatando. ¿Por qué no está acatando el paro? Pregúntale. ¿Por qué no está acatando el paro? ¿Y por qué no acata el paro el día? Porque la empresa está trabajando. Claro. ¿Han conversado? ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Por qué han quedado que no van a acatar el paro? Exactamente, están diciendo que están trabajando normal. Bueno, muy bien. Mayormente todas las empresas de transportes no están acatando el paro. Sí, hay empresas que están trabajando entonces con normalidad. Nos vamos entonces hasta Puente Nuevo. Camila Zapata continúa en el lugar. Camila. Mabel, Pamela, ¿me escuchan ustedes en estos momentos? Sí, sí, lo que estamos. Ahorita estoy con unas vecinas de aquí de la zona. Señora, me decía desde qué hora está aquí. Desde cinco y media. Cinco y media de la mañana. Cinco y media de la mañana. ¿Usted no se imaginó que se iba a hacer así? Generalmente, ¿cuánto tiempo le toma tomar el carro? Yo me tomo de un ratito bien y me voy rapidito. Pero ahorita no hay nada, pues. Ya no hay carro. Más rato va a ser peor. No va a haber carro. ¿Cinco soles? ¿Cinco soles le quiere cobrar? Sí, cinco soles. Claro. Señora, usted igual, ¿no? Me decía que había visto que iba a haber paro, pero que no creía que eso iba a suceder. Siempre dicen así, pero no, en esta vez sí han parado, pues. Desde las cinco de la mañana. Cinco y media de la mañana. Nosotros ya trabajamos. ¿Ustedes dónde trabajan? Por primavera. Por primavera. Sí. Listo, bueno, son personas que están esperando y además personas que, pues, de la tercera edad no deberían estar aquí. Y además, miren dónde estoy parada. Esto no es un paradero. Ahorita puede ocurrir un accidente. Las señoras están esperando ahí, tratando de, pues, anticiparse al público. Porque, como decía, son personas de la tercera edad. No van a, pues, pelearse con los demás. Señor, usted también está esperando vehículo para movilizarse. Para llegar a Dios. ¿A llegar a Dios? Hospital. Al hospital, señor, se dirige. Y tiene que esperar, ¿hace cuánto tiempo está esperando usted? Hace rato, está esperando. Hace rato. Sí. No va a poder usted pelearse con las demás personas para subir, por eso ha venido hasta acá. Sí. Yo vengo de, ¿cómo se llama? De Comas. De Comas. Sí, bueno, compañeras, igual, no es lo mismo. Son personas de la tercera edad que vienen hasta aquí adelantándose, pues, 50 metros más o menos para no tener que pelearse, no tener que pugnar por un espacio más adelante. Ya ustedes lo veían. Las personas jóvenes pueden pelear, empujarse, no deberían, pero las personas de la tercera edad, miren ustedes, ahí van a tratar de subir, pero no pueden. Señora, no puede subir todavía. No, no, no. Ya, nos regresamos porque no hay carro. No va, no va a poder ir a su trabajo. Nada, no se puede ir, mira cómo va. No, que no va, ya no va ya, combi tampoco ya no va. ¿Ya no quiere llegar hasta su lugar de trabajo? Ya no, pues, más tarde no va a haber tampoco. Mira, está viniendo de hacho lleno. O sea, no están haciendo su ruta completa tampoco. Bueno, ya se lo toman a la broma, prácticamente no van a poder llegar a su trabajo. Porque van a tener que avisar a su jefe que no van a llegar. Y sorprende también, pues, la cantidad de vehículos informales que hay. Miren, Renato, si me ayudas con la imagen, este vehículo ya se va, ¿no? Pero esto no sería formal, pues, no tiene ningún tipo de señalización. Y los municipales no pueden detenerlo, pues, es complicado en esta zona. Señorita, ¿ustedes pertenecen a los carros formales? Se adelantan, yo creo, considero que no serían formales porque, miren, el vehículo no está, pues, bien equipado, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahorita, compañeras, en la situación... Los formales tampoco son equipados. Sí, 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 Mabel. Digo que los formales... Sí, es verdad, es verdad. La verdad, cuando uno sube a una combi no sabe a dónde se está subiendo. Porque es tan caótico todo, que no sabe si es una empresa, es un informal, un ilegal, que ha clonado probablemente el nombre. ¿Por qué es tan fácil colocarse el nombre de una empresa en la parte de atrás total? El servicio que recibes en ambos es malo, ¿no? Igual te tratan mal, vaya al fondo, ¿no? Este, la manera de cobrarte, el trato del chofer, manejan mal, la velocidad, la gana-gana. Entonces, la verdad es que esa diferencia entre formal y formal e informal, perdón, la verdad es que el usuario no se da cuenta. ¿Y este bus blanco, de dónde viene? Sí, Pamela. Porque tampoco vemos que tiene ningún tipo de información. Es lo que queríamos averiguar. Ningún tipo de señalización, Pamela, lo estás diciendo. El municipal nos decía que no sabe de dónde es, porque en algún momento pensábamos que era de la municipalidad, porque el mismo municipalidad, el mismo municipal lo estaba, digamos, haciendo entrar al paradero, pero él nos dice que no. ¿De dónde será? Pues, ¿de qué paradero saldrá? Y eso es muestra de, digamos, la informalidad que vivimos día a día, ¿no? Con el transporte. Ya lo decías, Mabel, no podemos reconocer quién es formal y quién es informal. Y pues, lo que estamos viviendo ahorita es solo la muestra de lo que es nuestro transporte por dentro. Por eso es importante que el alcalde Luis Castañeda y estos transportistas puedan conversar para que se llegue ya por fin a un acuerdo, ¿no? Vamos a seguir conversando con las personas para ver qué es lo que sienten. Señor, cuando usted ve que nuestro transporte es así diariamente, ¿qué siente? No, es verdad que es así desde todos los días. No hay carro, tenemos que perder a veces tiempo para llegar a un trabajo como usted, mirarás. Mira, ahorita estamos parados acá, a veces vamos a llegar tarde hoy día. Esperemos que nuestro jefe también comprenda eso. Ah, ¿se ha comunicado usted con la empresa? Claro, ya sabe, el propio jefe también sabe a qué vamos a llevar tarde hoy día. Va a intentar. Claro, exactamente. Y bueno, es lo que sentimos todos, ¿no? Todos los que hemos utilizado transporte sabemos, señor, ¿qué siente usted cuando ve nuestro transporte así todo desordenado? ¿Cómo estamos? Todo es un desastre. Es un desastre. Y bueno, nuevamente, ¿no? Es lo que dicen las personas y los municipales también, ¿no? Que vean el esfuerzo que hacen, ¿no? Sí, compañeras, Camila, nos vamos a trasladar hacia la carretera central porque ahí se encuentra Nidia Caja que nos va a dar información desde otro punto de la capital. Nidia, adelante. Así es, compañeras, buenos días. Estamos avanzando bastante lento, en realidad, por la carretera central para ubicarnos. Estamos ya muy cerca del Puente Santanita, el Mall de Santanita, una zona de bastante afluencia de tránsito a esta hora de la mañana. Y lo que estamos observando es que, en realidad, no hay una mayor presencia de buses de transporte público. Lo que hemos visto es que hay muchos colectivos, eso sí, servicios de taxi que están brindando, pues, el servicio precisamente para poder aliviar la situación que se está registrando en toda la capital esta mañana. Vemos a personas también que están caminando para poder acercarse, digamos, a los puntos donde están recogiendo estos vehículos particulares a los pasajeros para poder trasladarlos a sus centros de trabajos. Obviamente, estamos avanzando ya hacia el Puente Santanita para poder ver si es que, digamos, están funcionando los paraderos. Pero no hemos visto algún servicio de transporte público. ¿Cómo vamos a bajar? Sí, compañeros. Y en este rápido recorrido que has hecho, ¿has podido ver que en los paraderos la gente está aglomerada esperando el transporte o todo fluye con normalidad? No, es la situación que están viendo, ¿no? La gente está caminando, no están esperando ya. Tal vez han estado esperando ya bastante tiempo y se habrán aburrido al no ver que hay transporte normal. Pero miren, por ejemplo, aquí es lo que está sucediendo. Están saliendo esas combis, ¿no? Que, bueno, hace mucho tiempo ya no pasan por aquí. Algunas de ellas que serían, como dicen los transportistas que están acatando esta huelga, los buses o las pústeres piratas, ¿no? Que están empleando un servicio informal utilizando rutas que no les corresponde. Porque lo podemos ver, por ejemplo, en esta combi, ¿no? Que es una combi bastante desartalada. Y están subiendo ahí, ¿no? Bueno, el Puente Santanita, como lo están observando, sumamente rápido y para poder tomar las pocas combis que están pasando esta mañana por aquí, hay una gran afluencia de personas, ¿sí? Bien, Nidia. Y vamos a esta hora para hacer un paro. No hemos visto una situación más caótica de la habitual aquí en este punto, compañeras. Bien, Nidia. Entonces hemos estado en tres puntos de la capital. Hemos estado en Puente Nuevo, en el Agustino, hemos estado en el Lima Norte y también en la carretera central. La situación es diferente en estos lugares. En algunos lugares está acatando el paro, en otros no. Lo que sí vemos es que hay gran cantidad de personas que pugnan por subirse a una unidad. Los inspectores de la municipalidad hacen lo que pueden, en realidad, por tratar de ordenar. Están dando, al parecer, prioridad a la gente para que suba, para que se transporte, para que llegue a su destino. Pero lo que vemos también es que no hay, pues, una iniciativa de que la cosa mejore, ¿no? Y la gente está frustrada. Ahora, han habido situaciones graves en donde inclusive se ha tenido que usar, no sé, camiones y montar a la gente en las tolvas de los camiones, ¿no? Lo hemos visto. Hasta el ejército en alguna vez ha salido. Sí, vamos a ver con el transcurso de esta mañana qué tanto ha podido cohesionar, qué tanto ha podido llamar estos gremios a los representantes de las diferentes empresas para que acaten este paro, ¿no? Si ha sido exitoso o no. Igual vamos a estar pendientes de la situación en estas partes de la calle. Gracias. Gracias.